Cuando yo salía de mi trabajo, vinieron dos muchachos en un fénix negro y me atacaron. Me llevan mi celular, mi cédula y la llave de la banca. ¿Dónde fue eso? En la avenida Libertad, con España. ¿A qué hora? Como a las 8 y 55 de la noche. ¿Tú trabajas en una banca entonces? Sí. ¿Qué te dijeron ellos en ese momento? No, ellos se quedan mirándome entonces. El muchacho subió la pistola y el que estaba detrás le dijo, ¿qué tú vas a hacer? Y después le dijo, quítale la briga. Ahí me llevan la briga. Ahí estaba el celular, la llave de la banca, mi cédula. ¿El aspecto de ellos? El que me subió la pistola es un morenito, llenito, carita redonda. Y el que estaba detrás es un flaquito, carita fina, blanca. ¿Tú puedes narrarnos el momento de terror que viviste ahí? ¿Qué sentiste? Miedo. Miedo. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades? Que haga que, bueno, yo lo que me interesa es que me entreguen la llave, que por lo menos merezca la llave, porque si se pierde algo, se entra a la banca, ya que me tenían ubicada, al parecer, eso es un problema para mí, ¿me entiendes? ¿Y qué es el dolor fue eso? En la avenida Libertad, por los calles. Ah, bueno. Bueno.